La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 30 colegios básicos, 8 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Liceo Miguel Elwin Gajardo El Liceo Industrial Miguel Elwin Gajardo está ubicado en 12 de febrero 495 en el centro de la ciudad y es el único establecimiento de este tipo en la comuna. Una institución de educación media con 51 años de experiencia que actualmente educa a cerca de 600 estudiantes. Lleva el nombre del destacado profesor y abogado, padre del fallecido presidente de la república, Patricio Elwin, quien fue un ilustre vecino de la comuna e impulsor de la educación técnica en esta zona de la capital. Los estudiantes que ingresan al liceo pueden optar por una de las tres especialidades, mecánica automotriz para mantenimiento de diversos sistemas vehiculares, construcciones metálicas para fabricar y reparar elementos mediante actividades de corte y soldadura y mecánica industrial con mención en máquinas y herramientas. Nos distinguimos por tener carreras de las especialidades más duras, por así decir, del técnico profesional que son la parte mecánica. Y obviamente que gustándoles la mecánica está la posibilidad acá de poder desarrollar cualquiera de nuestras tres especialidades. El liceo industrial Miguel Elwin cuenta con instalaciones y maquinarias con los más altos estándares para la preparación de los estudiantes hacia el mundo laboral. El establecimiento se encarga de que todos los egresados obtengan prácticas profesionales en empresas de prestigio, lo que representa un reconocimiento a la experiencia y dedicación de sus docentes, sello de excelencia de la comuna. Por supuesto el tema de las competencias en general en el área industrial son fuertes. Hay que pensar que hoy Chile se mueve más que nada por el área técnica, los técnicos mueven el país. Entonces las especialidades de nuestro liceo y como liceo en general entregan muchas competencias. Como gran proyecto para el 2018, la institución será el único establecimiento comunal que tendrá a disposición de todos los estudiantes su propia escuela de conductores. Además, otro objetivo importante para el liceo es seguir sumando mujeres en su plan de educación industrial. Nosotros en un principio éramos un colegio de varones, pero desde que decidimos ser mixto cada vez más hay niñas que optan a estas especialidades y que tiene que ver en realidad con lo que sucede en el país en donde hay posibilidades para las niñas en el área de metalmecánica. Para desarrollar otras habilidades, el liceo ofrece a los estudiantes talleres como el de videojuegos y música, que mezclan lo académico con el desarrollo creativo de los jóvenes. Asimismo, el cuerpo docente, en conjunto con el centro de alumnos, trabaja para que el establecimiento cuente con una sana convivencia escolar. Los profesores siempre están preocupados por nosotros, nos están enseñando constantemente, se ponen en el overall y nos enseñan cómo se hace un ajuste de motor. Si se tienen que ensuciar las manos, se las ensucian por enseñarnos. Formar estudiantes preparados para desenvolverse con éxito en el mundo laboral y aportar al crecimiento de San Bernardo y el país son objetivos del liceo Miguel Elwin Gajardo, establecimiento emblemático de la comuna. Gracias por ver el video.